¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us Parte 2. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. No te olvides de apoyar este video con tu like y suscríbete si no lo has hecho. Activa la campana de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo episodio. Vamos a continuar con el gameplay. Vamos. Por aquí. Voy detrás de ti. Ok, aquí el clima está diferente. Definitivamente no estamos donde está ella. ¿Extrañas estar con él? ¿Con Jesse? ¡No! Hace mucho tiempo que están juntos. Mira, Jesse es genial. Adoro a sus padres. Siempre serán mi familia, pero estábamos juntos por inercia. ¿Por inercia? Oye, ¿por qué nunca hablamos de esto? No lo sé. No me parecía... La verdad, nunca me hablaste de Kat. Sí, porque... No hay mucho que decir. Solo tenía la impresión de que no te caía bien. No me cae ni bien ni mal, en realidad. Bien. Creo que es una artista talentosa. Ya empieza a gustarme tu tatuaje. Muy noble de tu parte. Creo que no era la indicada para ti. Interesante. Cállate. Muy bien. Criticando a los ex, ¿no? Típica plática. Una típica plática. De criticando a los ex. A las ex. Mejor dicho. ¿Qué me dijo idiota? ¿Qué le pasa? ¿Ve nada más? Ya con estas faltas de respeto, ¿así comenzamos nuestra relación? ¿Faltándonos al respeto? Puede ser. No puede ser. ¿Qué? ¿La cabaña? ¿Qué te parece a la vista? Es muy linda. Esta ruta tiene sus ventajas. ¿Dónde firmamos? Vamos. Rayos. No, ustedes, pero yo ya quiero estrenar este rifle que traigo. Pero sí, el paisaje se ve muy chido, la verdad. Me gusta. ¿Quiero disparar? ¿Qué gracias esta ruta? ¿Jessie? Eugene. Cierto, ay. Eugene. Era muy gracioso. Sí, claro. Gracias. Y me enseñó a renovar cables de aparatos electrónicos. No pude pasar. Ojalá estemos tan lúcidas a los 73. Ojalá lleguemos a los 73. Hay que subir. ¿Y los plomazos cuándo, Dina? Dina. Dina. Ok. Entonces voy a subir. Simplemente sube, Lely. Sube. ¿Qué es esto? ¿Es un cable o es una cuerda? Cuidado, cuidado, eh. Yo sé que cuando abres una puerta de repente salen. Era una torre de radio. Una torre de radio. Radio Epsilon Games. Donde jugamos como queremos. Agarramos una bala. ¿Qué es esto? Un diario. Oye, llenamos de balas a la otra chava, pero Lely no tiene tantas. Leer. ¿Qué es esto? Ok. Es como que el... Ah, ok. Firman cada vez que alguien llega. Es como la bitácora de cada uno. Dina, Eugene, Eugene, Greg y Bonnie, Jess y Dina. Me estoy espiando. A ver, ¿con quién ha venido Dina? Al parecer Dina solamente ha venido con Jesse y con Eugene. Pero aquí hay uno de Tommy y de Joel, despejado. Dos chasqueadores por la gasolinera. Los eliminamos por lo demás despejado. Ok. Parece que Joel está bien. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Firmamos? Aquí. Y listo. Eli y Dina. Listo. A ver. A ver. El pueblo es nuestra última parada. Hecho vistoso. El pueblo. Ahí está el pueblo. Con la gran torre. Sí. Ahí está el puesto de observación. ¿Es un supermercado? Sí. Pasaremos por allá de camino al pueblo. ¿Un supermercado? ¿No hay un puesto de tacos? ¿Algo por ahí? ¿No? Nada. Tendría la esperanza de encontrar unos burritos congelados. Ya de perdido, ¿no? Unos burritos congelados o algo así. Estaría muy bien. Muy, pero que muy bien. Acá. Espérate, que aquí hay una puerta. Espérame, Dina. Soy curiosa. Soy curiosa. Cajones. Municiones. Ah, no. Tornillos. Ok. Cajón. Más tornillos. Recordemos que los tornillos son materiales que nos sirven para hacer mejoras a las armas. Una shish. Ok. ¿Por qué no? Rota. Supongo que esta pipa era de Eugene. Es mía. ¿Me la regaló? ¿No tienes un poco? Ah, ojalá. Eugene siempre me daba. Ok. Este... Bueno, la dejamos ahí y nos vamos. Pregunta. ¿Estás usando la misma ropa de ayer? Está limpia. No te justo. Venimos a patrullar. Y a matar infectados. No a vernos bien. Igual te ves bien. Escuché algo. Gracias. Escuché como un motor. Me pareció haber escuchado algo así como un motor de una motocicleta o algo. Ok. Eso fue toda nuestra patrulla. O sea, llegamos, vimos con los binoculares un ratito. Ni 30 segundos vimos. No fueron ni 30 segundos lo que estuvimos viendo ahí. Ok. Ya tengo el arma equipada. ¿Saben de qué significa eso, no? ¿Saben qué significa cuando ya tengo el arma? Significa que en cualquier rato puede salir un desgraciado. Hay que estar atentos, ¿eh? Porque en cualquier ratito ya se arman los trancas. ¿Cómo me subo? Aquí. Desarmarrar. Venga. Buen chico o chica, no sé. No sé. ¿Eres chico o chica? A ver. A ver. No, no puedo bajar la cámara. Olvídenlo. No se puede. Vámonos. Condina. ¿Y ahora para dónde? Ah, al pueblo, dijo, ¿verdad? Creo que deberíamos morir como Eugene. ¿De un infarto? No. De viejas. Tras una larga vida. ¿Tú? No, imposible. Eres demasiado imprudente. Mira quién habla. Probablemente morirás de una hipotermia por usar zapatos deportivos en la nieve. Hoy estoy usando botas. ¿Sabes cómo morirás tú? Déjame adivinar. ¿Vas a matarme? No. Tal vez. Cállate. Ok. Qué bonita amistad. Qué bonita amistad. ¿La noche se besaron? Parece tranquilo. Podemos ir si quieres. Seguro hay posiciones. Yo sí quiero ir, pero... Ok, no hay nadie. Según mi oído. ¿Qué sabes de este sitio? Es solo otro vecindario evacuado. Bien. Los infectados casi nunca llegan hasta aquí. Solemos encontrarlos en el perímetro exterior. Siempre es bueno. Aquí la clave importante de este juego es siempre explorar. Me gustan los remolques. Una casita portativa linda. Una casita. ¿Crees que la gente viaja mucho en estas cosas? Significa tengo hambre. ¿No lo harías? Bueno, antes del brote, claro. Habría recorrido todo el país. O habría viajado a otro país. Quizá algún día. Hay más casas, ¿no? Sigue soñando. ¿Quieres que nos veamos después? Ah, bueno. Podría tocar la guitarra para ti. Oh, la está invitando a salir. O sea, por eso quiere salir con él. ¿De qué plantea Curtis y Viper 2? Ok. Es de dos militares que se rebelan y luchan contra los malos. Y creo que en esta se enfrentan a unos espías rusos o algo así. Estoy más interesada de lo que pensé. Bien. El más joven, Viper, es un ninja. Y es totalmente increíble. Ah, ¿y qué edad tenía en la primera? Ah, diez. O sea, ok. Es como una parodia de esto, ¿no? Ellie en la primera tenía diez y ahorita ya es una ninja. Totalmente increíble. Básicamente un poco de lo mismo. Creo que bajó la temperatura. Tienes razón. Creo que vamos a terminar. No sé por qué tengo el presentimiento de que terminaremos encontrándonos con la chica. Mira, salgo. Tranquilo. Maldición. Un alce. Qué mierda. Qué olor. Esto es obra de los infectados. ¿Cuántos crees que necesitan para derribar un alce? Más de uno. ¿Dónde diablos están? Buscámoslos. ¿Es buena idea? Digo, no es que yo sea cobarde. Pero, ¿en verdad es buena idea buscar a los infectados si sabemos que son varios? ¿Equipar qué, decía? Aquí hay el rifle. Bueno, es buena idea. Es buena idea. Probablemente estarán de este lado. Watch it. Watch it. No, no es cierto. Mentir. Bueno, aquí hay sangre. Sí, definitivamente están aquí porque aquí hay sangre. Pero no puedo saltar. Entonces, ¿no es por aquí? ¿Estarán dentro de la casa? Aquí hay más sangre. Ok. No, olvídenlo. Aquí hay todavía más sangre. Con que no estén hundidos en la nieve como hace rato. Están adentro. Uno, dos. Son dos. Por aquí. Aquí va a haber otro, ¿eh? Por aquí debería haber uno, pero no lo alcanzo. ¿Estará arriba o por qué no lo escucho? No, ahí está. Ok. Es que creo que estaba un poco lejos. Ya lo ubiqué. Está tragando. Es el momento perfecto para darle cuello. Muérete. Una vez por todas. Con mi... Con mi... Famoso picayelos. Veamos si podemos rodear el supermercado. El picayelos. Que Ellie inmortalizó en el primer juego. Estoy buscando a ver si encuentro algo. Ok, sí. Pero no hay nadie allá adelante. No hay nadie adentro. Lo abriré. Ábrelo. Sí puedes, Ellie. Sí puedes. ¿Qué se hace ruido? Lo que me faltaba. Ahí sale. Ella. Atacar. Oh. Qué buen combo. Sí. ¿Se checaron ese combo? Gracias. La entrada estaba bloqueada. Ese combo me gusta. No hay nada aquí. ¿Cómo entró ese corredor? Sí. Buena pregunta. Entró infectado probablemente. ¿Cuál es el récord de infectados que has derivado en una patrulla? Debe ser la que hice con Joel hace más o menos un año. Maté, no sé, como una docena. ¿Y tú? Acabé con veinte una vez. Era un grupo que lleva de paso. Maldición. Tal vez hoy mejoremos tu récord personal. Uh. Más sangre y una ventana. Entonces por ahí entró. Tina, por aquí. Más corredores. Ahí hay uno. Ahí uno. Dos. Tres. Cuatro. Uf, 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 uf. Ok. El de la derecha todos están volteados. Y el otro lado. Así que vendré primero por este. ¿Mío? Creo que ya me vio. No es cierto. Venga, Dina. Venga, venga, venga. Dina me ayudó a torcerme al otro. Qué buena. Qué buena eres, Dina. ¿Tiene munición? Si la tiene, yo la quiero. La pido. Yo la pido. Alguien me ve. Alguien me estaba viendo, pero no sé quién fue. A ver. Creo que uno que está adentro. ¿Que hay uno? Ok, vamos por este. Me lo voy a torcer con el... ¡PICAYHELOS! ¡MÉNDIGO PICAYHELOS! ¡ADIÓS! ¡ADIÓS! ¡Bien! Suena como una botella de refresco cuando la abre. Suena... ¡Psss! Cuando le clavan el picayelo. Le hace... ¡Psss! Entrar aquí. Acabo de encontrar un ladrillo. ¿Cuántos hay? Si solamente es ese, me lo reviento solo, ¿eh? Me lo reviento solo. ¡Oh! Creo que había más. Pero Dina se torce al otro. ¡Qué buen equipo somos! Más munición para mí. Un ladrillo para mí. Parece que ya. Ok. ¡Bárbara! ¿Qué es esto? Aquí como que algo flotando. Creo que es un pedacito de carne. ¡Falsa alarma! ¡Falsísima! Parece que no hay nada más por este lado. Ahora, ¿para dónde vamos el supermercado? Tenemos... Esto. No. Pensé que podía subir por ahí, pero no. Camión. ¿Podemos subir por aquí? Creo que no. Eli, ¿me ayudas a subir? Ah, sí. Sí, podemos. Ok. Súbete. Bien, sube. Yo te ayudo. ¿Ahí va? Ah. Hay un agujero en el techo. Ven. Ok. Agujero en el techo. No lo alcanzo a ver. Gracias. Mira. ¿Ves? Muy bien. Busquemos cómo llegar ahí. Hmm. Hmm. Pues primero hay que bajarse. Primero lo primero. Y luego hay que ponerse aquí pecho tierra. Aquí abajo. Pasamos así. Sacamos el arma por si los disparos. ¡Ah, hijo de su madre! ¡Mama! 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 ¡Largo de aquí! ¡Eli! ¿Estás bien? Casi me matan, Dina. Un poco golpeada. Por favor, muere de vieja y no porque te infectaste. La verdad, no quiero tener que dispararte en la cara. Hecho. Genial. ¿No sabes que no me puedo infectar? ¿Será acaso que no sabe que no me puedo infectar? ¿Es un secreto que Eli es inmune? ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! ¿Cómo crees? ¿Nadie sabe que Eli es inmune? Híjole, la que se va a armar cuando se enteren, ¿eh? Estoy bajo... Si me alcanzó a bajar mucha vida, este infeliz. Me alcanzó a bajar mucha vida y, según yo, había agarrado medicinas, pero parece que siempre, ¿no? Que no tengo. ¿Ves cómo llegar al techo? ¿Botiquín? No lo sé. Tender la linterna. Es clave. Aquí hay medicinas, creo. Oh, sí. Creo que acabo de encontrar unas. No. Son suplementos alimenticios, válgame. Esto no va a servir de nada. ¿Leer qué dice? Señora. Juro por Dios que lamento lo que hice. Mi intención no era lastimarla. Lo único que quería de su tienda eran las medicinas. Su esposo me atacó. ¿Qué otra opción tenía? O sea, lo mató. Perfecto. Ahora, ¿qué dijimos? Ah, sí. Llegar al techo. ¿Cómo llegamos al techo, señor? Me dice. Señora. A ver, por acá. A ver, por acá. Oh, creo que ya supe. No lo vas a creer, Dina, pero creo que ya supe cómo. Por acá. Sí, definitivamente ya descubrí cómo. Ahora. ¿Qué hay dentro? ¿Hay desgraciados? No se oye nada. Es seguro. Entré. Una pantalla. Muy buena para jugar The Last of Us 4K. Ultra HD, HDR. Oye, encontré alcohol. Aquí hay paños. Ten. Cúrate bien. Mmm, crafteo. Vamos a ver, botiquines. Tenemos uno. Podemos hacernos uno de estos. Ahí está. Creo que esa era la intención, ¿no? Que yo me curara. Ahora tenemos esto y... Curación. Híjole, no me va a curar del todo. Pero por lo menos ya no estoy en rojo. Ya mínimo. Esporas. Me estoy acuchillando a Dina, ¿por qué? Recuerda. No quiero tener que dispararte en la cara. Oh, qué ternura. Chasqueadores. No me digas que van a salir desgraciados chasqueadores aquí. No los oigo, eh. Tantas esporas significan que llevan aquí un tiempo. Puede haber infectados más viejos. Oh, sí. ¿Esto es parte del supermercado? No lo sé. Creo que estamos sobre él. Vayamos al primer piso. Aquí puede haber chasqueadores o incluso algo peor. ¿Se acuerdan el grandote que salía en el primero, no? Que ve uno gigante que parecía como un chasqueador, pero gigante. Pues podríamos encontrarnos un infeliz de esos. Así que cuidado. Fotografías. Market. ¿Qué difícil es esto? Empleado del mes. Oh, mira qué bonito. Tranquila. Tranquila. Nadie. Ok, despejado. Espera, espera. Ok. Tranquila. Despejado. ¿Qué tenemos aquí? ¿Más vitaminas? ¿Qué tenemos aquí? Nada. Tenemos que explorar. Esto es clave en este juego, la exploración. Va a ser por ahí. Definitivamente. Oh, shit. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Mierda! ¡Qué bueno que tiene buena puntería! Malditos chasqueadores. ¡Aquí vamos! ¡Hijos de su pelo! ¡Hijos de su pelo! ¡Híjole! ¡Su madre! Ok. Vamos por la izquierda mejor. A estos chasqueadores, según recuerdo, no los puedo ejecutar, ¿eh? A menos que tengas una navaja o no sé qué. ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos, Dina? ¡Muy, muy despacito! ¡Ay, ese señor me asustó! Ok. No encuentro una ruta para escaparme. Y comienzo a creer que esto se va a tratar de matar a los chasqueadores o no salimos de aquí, ¿eh? Comienzo a creerlo. Así que toma. ¿En el otro viene el otro? ¡Sodina! Tú sí sabes, Dina. Creo que ya no tiene cabeza, pero... ¡Ah, loco! Ahí está. A los dos. Asegurémonos de que el resto del edificio esté limpio. Y luego nos largamos de aquí. Me leíste la mente. Ok. Sí, ya sabía. Yo desde que había esporas ya sabíamos que iba a haber chasqueadores. Ok, ahora sí puedo explorar esto libremente. A ver si se me ha olvidado algo. Si se me ha pasado algo. Esto parece que... Sí, yo ya había pasado por aquí. No lo podía levantar porque primero había que... Ya voy. ... matar a los chasqueadores. Primero lo primero. Lo bueno es que a uno lo maté de un riflazo, ¿eh? Según yo sí se murió, no sé. Igual no. Y luego lo vino cuando metió todos los disparos. Pero ahí ya no se le acaba la munición, así que... No me preocupo. No me preocupo. Te haré un regalo. Recibiré tu regalo. ¿Me harás un regalo? Ok. A ver. A ver. ¿Qué es eso? Molotov. Gracias. Una molotov. Ok. Estas recuerdo cómo se lanzan. Tranquila. Aún no terminamos. Más vitaminas. Más trapos. Más vitaminas. Creo que ya ahora sí es todo, ¿eh? Lo que hay aquí. Pero escucho locos de este lado. Aquí estoy. Voy a apagar la luz porque no voy a hacer las malas con estos infelizos. Venga, muere, muere, muere. Muérete. Muérete. El chasqueador nos puede complicar la vida, ¿eh? Porque ahora están combinados. Eli. Digo, Dina, apaga la luz. Uno, dos, tres. Y creo que los otros tres son chasqueadores. Me desharé de la mona esta que puede ser la que grite. Hijo de su madre. Se me está yendo hacia donde está el chasqueador. Creo que ya me oyó. No me oyes, no me oyes. No, no me oyó. No, no me oyó. Qué bueno. Qué gusto me da. Chasqueadores. ¿A los chasqueadores los pueden matar con sigilo? Aquí no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro de poderlos matar con sigilo porque... En el uno necesitabas una navajita hecha, pero ahora tengo el cuchillo, entonces... No sé. Pero creo que Eli siempre tuvo ese cuchillo. Voy. 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 Mata. Mata. No te oyen. No te oyen. Buena. Y más alcohol. Si los mato, tengo materiales. Eso es bueno. Ahora aquí la pregunta de los cinco millones de dólares. ¿Cómo caramba salimos de aquí? No sé. Pero primero hay que deshacernos de este desgraciado. Denle. Estoy dando. Ahí está, ahora sí. No. Uy. Este no lo vi. Quédate, infeliz. Ah, que me golpe. No. No, no me saliste. Dina. Le dejé a Dina mis espaldas y todo para qué. Entonces, ¿sabes qué? Primero me voy a reventar al de este lado porque... Toma. Toma. Listo. Vámonos. Correle, Eli. Ahí viene. Ya. Adiós. Adiós. Se me olvida con cuál se recarga y siempre termino apretando el cuadrado. Quedó alguno vivo. Se me olvida. No. Uf. Uf. ¿Sabes qué? Estoy sorprendido. Sí. Los chicos no creerán cuántos serán. Ok. Vamos a hacernos... Otra de estas. Vamos al siguiente puesto de observación y descansar. Otra de estas. Lo ganamos. Y tenemos más alcohol, según yo. Aquí tenemos más tela y alcohol. Yeah. Es todo lo que necesito. Antes de irnos... Oh, sí se puede romper. Venga, venga, venga. No sabía yo que se rompía, pero ahora que lo sé... Me va a servir de mucho esa información. Espero que no se me haya pasado algo que podía romper y que no rompí. Ok, podemos salir por ahí, pero voy a buscar. Y pues ya. Parece que es todo lo que teníamos que explorar por aquí. Parece que recolecté suficientes cosas. Vamos a levantar esto esperando que no me aparezca un desgraciado. No, no se puede. No se mueve. Bien. Esto es lo que haremos. Vas a lanzarme hacia ese agujero en el techo. Ok. Me parece una excelente idea. Hay un cable. Aquí vamos. Sí. No soportará. Y este cable... Apuntar. ¿Hacia dónde? ¿Hacia allá? Ok. Va a ser como una especie de arqueo. ¡Vamos! Rayos, sí. Sí, ¿no? Sí, lo logré. ¡Eh! Soy tan inteligente. Bueno, está bien. Sí, subele tú primero, Dina. Al cabo ya sabes. Aquí voy. Uy, no te aguanta. No, sí la aguanto. Me toca. Cuidado cuando suba. Hay mucho tiempo. Sí, ya sé. Aunque no se me vaya a romper a mí, me quede ahí atrapada por siempre. Oh, ahora sí ya se puso el clima feo, ¿eh? Presiento que vamos a terminar encontrándonos con la otra chava. ¡Oh! ¡Oh! Pude romperme una pierna ahí. Sigamos, sigamos. Sigamos avanzando. ¿Por qué no? Pero rápido. Rápido, porque nos congelamos aquí. Ya lo dijo él y quiere morir de vieja. A unos minutos. Muy bien. Joder, nos vamos a encontrar con algo feo aquí. No sé. Tenemos que llegar al pueblo. Se pone peor. Se pone peor. Y si regresamos, no lo lograremos. Ya casi llegamos. No, no voy a llegar. Lo sé, avanza. Dina, ¿cuánto falta? ¿Dina? 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 ¡Dina! ¿Dina? ¡Dina! ¡Dina! La perdí. ¡Dina, ¿dónde estás? ¡No manches! ¡Dina! ¡Ya la perdí! ¡Mierda! ¡Mierda! Estoy dando vueltas en el mismo lugar. No puede ser ya. Estoy frita. No, que... Congelada. ¡Dina! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Estoy dando vueltas. ¡Oh! ¡Lo oigo! ¿Dónde estás? ¡Lo oigo! ¡No lo sé! Dina. Gracias a Dios. ¡Vamos! ¡Por aquí! ¿A dónde vas? ¡No lo sé! ¡Confía en mí! ¿Dónde estás? ¡No lo sé! Nada más le faltaba decir ¡Aquí! ¡Entra! Ok. Refugio. Casi nos congelamos. ¿Y que los infectados no se congelan? Yo cierro la puerta. Has estado aquí. Pasé por aquí. Nunca entré. Muy bien. Veamos si está despejado. Ok. Veamos. Amigos, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de suscribirse y dejar su like en la parte de abajo. Activa la campana de las notificaciones para que te enteres cuando subamos nuevo episodio. Recuerden que su apoyo es muy importante para que sigamos subiendo más rápido esta serie. Yo creo que hoy mismo sacamos el siguiente capítulo para que no se lo vayan a perder. Yo me despido y nos vemos la próxima. Chao. No. Ok. No. Niño. si. Gracias.